hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura a molinos en freno que se relaja y vamos a continuar con esto que es super mario 3d world directamente a este teoría problemas directamente a ello ok y posiblemente no hable mucho y el segundo porque el cortor no aparece un juego realmente cae es un poco lo importante estáis bien y es lo que pasa no voy a subir Ay, no voy a hacer, no voy a hacer la del diablo. ¿Ven? Ay, canijo, 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 canijo. Está complicado. Uy, me mataron. Ostras, ostras. Eso me pasa por no correr lo suficientemente rápido. No. Ostras, ostras. Ostras... ¡ backland! Lisa vamos a ir cuando lo que me foto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ok. Ahí nos damos. Ostras. Ostras, ostras. Va esta complicado. No hay películas caigo. Incionada. Ostras, ostras, ostras. O describe las películas. Está muy cosido. Espíritu. ¡No! 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 ¡Joder! Joder! ¡Qué tarda! ¡Ahí está! ¡Con eso deberá bastarnos! ¡Está sencillo! Vale, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Help, help. Bien, no eres nada, digo, ¿no? Sí, 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 bien, se traba un chingo, pero bueno, ni modo, es parte de... Ok, ok. Continuamos. Cuarenta y dos, no está más. Voy a reparar el tubo, va bien hacer el tubo. Bien. Muy bien, muy bien, guardando, perfecto. ¿Verdad? Al amor de aquí, al amor de aquí. Ok. ¿Verdad? Ok, bueno. A ver, a ver de que se trata, batalla contra serpente Ah, pensativo Que güey estoy Que güey estoy Bueno, por lo menos vamos a tener algo diferente aquí, ¿no? No me gusta el gato mucho Pero bueno A ver Ostra ¿Qué es esto contra este? ¿Qué es esto contra este? Jajajaja Oh, esto viene muy l fondo Mira, fija, gris A ver, a ver, no sé porque tengo un peligro Si yo, a todo Lo escucho, ahí No sé ¿Qué es esto? Oiga ¿No? No sé Esto es No sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Jijí! 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 ¿Qué tal? No voy a enseñar el juego. ¿Vamos a tener que ir? Ya tengo todo, ya no me asaltaría llegar al final Ahí está, ¿ves? Bastante fácil, bastante sencillito No, 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 no No, 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 no Ok Las hormigillas, esas No sé ni que sean porque son hormigas Ok, ok, vamos a dejarlo por aquí Creo que Espero que les haya gustado Si alcanza a ver todo El mapa Todo se ve que lo hayan No, 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 no No, 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 no Ok, vamos a dejarlo por aquí Espero realmente que les haya gustado Y ya saben, si les gustó Me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que estén y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden, felices, bye bye